El llamado es directo al señor Oscar Fernando Chinchía, combatamos el delito electoral. Una petición que también llegó por escrito al despacho del fiscal general y que regresó por la misma vía al Consejo Nacional Electoral, donde según el Ministerio Público, no les entregaron la información que requirieron. En todo caso, yo refiero que en relación a la solicitud que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, nosotros hemos respondido y hemos solicitado y requerido in situ la información y hasta el momento no la hemos tenido. De momento, dice el Ministerio Público, tienen en su poder 18 denuncias de fraude electoral con autos de requerimiento de investigación, casos en los que ya trabajan los fiscales especiales en materia electoral. 18 en total. 18, perdón. ¿En qué proceso están, Lorena? Todos están en análisis. Hay autos de requerimiento de investigación de estas denuncias ya expedidas por la Unidad contra los Delitos Electorales. En coordinación con la DPI se están haciendo las acciones respectivas. Las denuncias casi en su totalidad son en la casilla de diputados y estos candidatos del Partido Salvador de Honduras presentaron en esta conferencia de prensa evidencias de alteración de actas de cierre que podrían por primera vez en el país llevar a un representante de mesa o a un aspirante a cargo de elección popular a la cárcel. Van a terminar presos muchos de ellos y ellos, si pueden, y están viéndome en este momento, acérquense a la fiscalía y cuenten la verdad, cuenten quién les ofreció dinero, cuenten a quién le están siguiendo las órdenes, porque esto tiene que salir a la luz pública, no nos vamos a dejar. Las denuncias de fraude y alteraciones en las actas de cierre en la casilla de diputados apuntan al Partido Nacional como el principal responsable de estas trampas, sin embargo, estos ya salieron a defenderse y a pedir una auditoría general en los tres niveles para quitarle la máscara a muchos aspirantes a cargos de elección popular, dicen. Como verdaderos demócratas, hemos aceptado el resultado de las elecciones en el nivel presidencial y de alcaldes y le hacemos ese llamado al Consejo Nacional Electoral, que no permitan que estos resultados se vean empañados por esa manipulación que se pretende hacer en el nivel de diputados. Al margen de esta guerra de acusaciones y contraacusaciones, no solo entre partidos, sino que ahora también entre el CNE y el Ministerio Público, la población en general espera que en esta oportunidad los delitos electorales no queden en la impunidad como en el pasado. Hasta ahora no existe un solo antecedente de un fraudulento electoral arrinconado a los tribunales de justicia por sus acciones y este es el mejor escenario, dicen muchos, para terminar con esta historia de impunidad. Ulises Aguirre, Telenoticias.